¡Ey! ¿Cómo le va? ¿Quién? ¡No! ¡Flegitado nuevamente en Robocraft! Bueno, junto con muchos suscriptores, luego lo verán ahí cuando aparezcan todos, pum, me haré un zoom o algo así. Vamos con Aladino. Aladino. Iba a decir un chiste, pero iba a quedar bastante mal, iba a quedar. Así que mejor no lo digo nada. ¿Qué le puse? Muchísima SMG parece ser. Aunque está Aladino, con estas piernas no conviene mucho. Viene así el robot. Bueno, sin armas, sin armas. Viene sin armas, eso sí. Pero con lo demás, sí. O sea, le puse esta porque obvio que se me va a gastar rápido la energía porque es muy grande el robot. Entonces le puse esta chiquitita que andan, andan bastante bien, diría yo. Bastante, muy bien. Soy un poco lento. No tan lento, pero lento igual. No me gustan mucho los robots tan lentos así. Prefiero uno que sea bastante rápido. No para huir, sino para rushear. Estaba seguro, pero seguro que le había puesto a este robot. Rail. O sea, lo sniper. Pero parece que no. Ese me va a matar. Bueno, no creo que me mate. Supongo que me romperá las piernas primero. Luego sí me va a matar. ¿No llegué? ¡Claro que llego! Yo le apunto más que nada a la arma porque tiene muchas armas. Yo también tengo de la mini porquerita esta. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Estábamos conversando tú y yo aquí. Ahí, ahí. Mira, te voy a dar. Sí, estas porquerías de SMG que son láser ahora. Siempre digo lo mismo. Sacan una barbaridad. Sí, a tu casa, a tu casa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí viene por la venganza. No me pudo matar en la primera. Viene por la segunda. Va. No se me mató alguien más porque se atravesó un suscriptor y lo hizo pedazo. Bueno, entramos con... Éramos cinco, ¿no? Así que uno no entró. Baja aquí. Baja, baja, baja. Ahí, primero baja. Luego ya no puedes hacer mucho que digamos. Entonces te voy a matar con esto. ¡Lol! Te saqué creo que más vida que con la mini SMG. ¡No! Mira, qué hermosura. Está sonriendo ahí. Eso sí, no me gustó cómo le hizo la mano. Está media rara, ¿no? Tiene tres dedos. Tiene. No sé si Aladino... ¿Era Aladino? ¿O era el genio? No, Aladino era el otro. Este es el genio. Que no sé cómo se llama. Genio. ¿No más? Creo que sí. Vamos que salvamos al compañero acá. Pero no creo que me vayas a hacer algo con eso. Ahí, mira, mira. A ver, ahora. ¿Ahora qué haces? ¿Qué haces? Nada. Te voy a romper ahí, mirá. Esta pata, que está casi herida. Esta otra. ¿Qué voy a dejar ahí, mirá? Para que te mate ese. Que es horrible, su robot. Bueno, capaz que ni te va a matar. Así que te voy a matar yo nomás. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¿A dónde va? ¿A dónde va usted? No puede matarme. Soy muy grande. Mirá. Tienes que intentar los dos besos. Tres mozos, pero... Mirá lo que me sacó. Nada. Un brazo nomás. Un brazo. Soy muy bueno para él. Toma. Bueno, no lo maté. Pero casi, casi. Me lo robaron, más que nada. Diría yo. Soy un tanque. Bueno, no tan tanque si me disparan tres a la vez. Y antes me chocó un Tesla. Pero soy un tanque. Tenemos... Dos torres tenemos. O sea, tenemos dos torres y con una persona menos. Que fue un suscriptor... Bueno. Yo digo suscriptores, aunque algunos no lo son. Yo que sé si lo son o no. O sea... Por lo general, lo que entran al club son suscriptores. Pero si no lo son, pues... Bueno, no lo son. Así que suscríbanse. Sí. Mirá, a este. Ahí va. Al menos ahí ya tiene dos armitas menos. Ya te vi. A ti te voy a disparar con esta. Porque como tengo mucha más de esa. Mirá cómo huye. Mirá cómo huye. Mirá cómo huye. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y este aprovecha, ¿no? Sí. Claro que sí. Ya lo escuché. Ya te escuché. Este de acá me está pegando. Mirá. Este de aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Que no... Empieza alguna pelea y te vas. Si le rompemos eso, ya le ganamos. Bueno, excepto que venga el que estaba por ahí atrás. Ahí está. Un... Super... Aeroflag. No sé. Bueno, creo que sí. Le gusta el Aeroflag al tipo este. Porque para que se compreste tanto de esos y... Bueno, aunque... Sirviría más o menos. Si tenía un equipo... No sé si serviría mucho. Con cuatro nomás le hubiera puesto y hecho... El robot... Un cuadrado gigante hubiera hecho. Le hubiera puesto cuatro y está. Aguantaba diez mil veces más de lo que hizo. Como se ríe. Tiene los ojos así... Saliendo fuego. Bueno, porque... En realidad son los... Bueno. Saben lo que son. Ahí va, ahí va. Mira. Ese era bastante frágil que yo recuerde. Pues sí. Sí lo era. Sí lo era. Cae, cae. Caete, caete. Si tú sabes que te quieres caer... Está enganchado. No sé ni de dónde está enganchado. Ay, que me caigo, que me caigo. A ver si tengo una pierna nomás. Ahí va. Le disparo solamente al plasma cuando sale. Otro tiro al plasma. Ya no le queda nada casi. No le doy que quedan muchas cosas. Que me llevo a ese. 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 Pues no. Me lo roban. Y le estaba disparando primero. Creo. Es el propio, ¿no? Pega y huye. ¿Cómo es? Pega y huye, sí. Pues sí, es re fácil. Es re fino en su robot. Solo le disparás al centro y ya lo matás. ¿Quieres hacer una pelea tú? Ahí, se lo escuché. Ahí está el Tesla. Dice, te había escuchado hace rato. Pero no tenía ganas de esquivarlo. Así soy yo. Así somos los genios tanqueadores. No esquivan. Solo tanquean. Tres veces me tuvo que chocar para matarme. Tres veces. Pues se le gasta toda la energía y no le da para matarme. O sea. Es un genio tanqueador, pero de los buenos. Si le hubiera sacado esa pata y hubiera puesto la de una. De level más alto. Aunque quedaría raro, ¿no? Un genio con una pata. Aunque creo que no tenía pata el genio. O sí tenía pata. No recuerdo. Hace años. Hace muchos años que no vi. Que vi a la Dino. Tal vez hacerle tipo el lumito ese, ¿viste? Como que cuando va saliendo de la lámpara. Hacerla así. Y ponerle muchos overs. Ahí supongo que es... Creo que andaría más rápido. No sé. Bronce. Cubos. Hermosísimo cubos. Y bueno, por acá vamos jugando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Un like ahí por el genio tanqueador. Que pobre mirá. Hay que darle, no sé. Hacerle algo en los dedos. Pobre. Pobre genio. Debe mirá. Eso no es una cara de felicidad. Es una cara de sufrimiento. Porque se habrá torcido todos los dedos. Mirá. Todos los dedos torcidos ahí. Pero... ¿Tenía tres dedos? No recuerdo si tenía tres dedos. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Porque es raro, ¿no? Creo que tenía cinco, ¿no? No sé. Creo yo. Y bueno, ahora sí. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!